Vamos a detener la información sobre este ladrón de bicicletas porque tenemos que ir urgentemente al Congreso de la República, donde el Canciller, el Ministro de Relaciones Exteriores, está sustentando ante el Pleno el pedido para que la Presidenta de la República cumpla una gira oficial a China. Vamos a escucharlo. La invitación formulada por el Presidente Xi Jinping. Los antecedentes inmediatos a esta invitación a una visita de Estado se remontan a la Cumbre APEC 2023, en noviembre pacusado, cuando la Presidenta de la República sostuvo siete cumbres presidenciales, en adición a una reunión con la Directora General del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en el encuentro con el Presidente de China, se acordaron básicamente el reforzamiento de la condición estratégica Asociación Integral a los efectos de promover aún más en el corto, mediano y largo plazo esta colaboración estrecha entre nuestros países. Respecto a ese viaje, oportunamente, conforme me comprometí ante el recinto, remití, el Poder Ejecutivo remitió el informe correspondiente detallado de todas las actividades de entonces. Es bueno recordar que China es, en adición, nuestro principal socio comercial y uno de los mayores inversionistas del Perú. Y que, conforme a la invitación que me formulara la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en noviembre pasado, a presentar los lineamientos de la política exterior del Perú, aquí presente, calificamos en el eje número tres que nuestra relación con China cumplía todas las condiciones para considerarla como parte de la política exterior reforzada, así como otros países de igual condición. La solicitud de viaje para atender esta visita de Estado remitida al Honorable Congreso para que sea debatida ha sido debidamente sustentada en todo lo que corresponde a todas las actividades y ciudades a recorrer. Con las confirmaciones a la fecha, un informe detallado por cuanto Torre Tagle anticipa, coordina y formula nuestras acciones a los efectos que, cuando asisten los representantes del Estado, y en especial la señora Presidente Constitucional de la República, a una visita en el exterior, todo sea coordinado previamente y finalmente tenga éxito esta visita. Obviamente que la presencia de la señora Presidente de la República con un acotado, muy acotado número de funcionarios que acompañarían si el Congreso tiene a bien conceder la autorización a un recorrido al interior de China finalizando en Pekín con el encuentro con el señor Presidente de la República Popular de China. Hay que destacar la importancia que reviste el recibir una invitación a realizar una visita a Estado. En el último año, 15 países han atendido visitas oficiales, 15 jefes de Estado, a la República Popular de China. Nuestra participación incluye la representación de gremios empresariales. Hemos cursado los oficios correspondientes y hasta la fecha contamos con nueve aceptaciones de gremios a participar en la delegación oficial a su costo, no por cuenta del erario público. Dicho esto, quisiera resaltar que la presencia del Perú está progresivamente elevando el nivel de interlocución política en las relaciones internacionales. No de otra manera podría explicarse que después de 60 años y por primera vez, el Perú fue invitado en marzo pasado a asistir al Congreso Internacional de Seguridad de Múnich por primera vez, señores y señoras congresistas. Allí tuvimos la oportunidad de presentar a invitación del Presidente de la conferencia la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad Nacional y que vamos recibiendo varias muestras de simpatía de países importantes a los efectos de procurar un multilateralismo activo y no el que actualmente observamos paralizado frente a los conflictos internacionales. propuesta que con las instrucciones y conocimiento de la señora Presidente Constitucional de la República ha merecido también la simpatía y la invitación nada menos que del Secretario General de las Naciones Unidas en un encuentro en las Islas San Vicente y Granadinas para que la presentemos en una próxima oportunidad. Igualmente, elevando el nivel de participación del Perú, la Presidenta de la República recibió hace varias semanas la invitación del Gobierno de Suiza a participar en la primera reunión internacional por la paz en Ucrania reunión a la que están convocados y han confirmado más de 30 jefes de Estado en la ciudad de Lucerna y que por delegación llevaré la voz del Perú haciendo propuestas, tanto en la plenaria a donde por vía de una videoconferencia la señora Presidente se va a dirigir así como en el tercer segmento, acaso el más importante sobre asuntos humanitarios en línea y acorde con la tradicional política exterior peruana desde la creación de las Naciones Unidas y acorde a los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario y la Carta de San Francisco. El Perú llevará su voz no será por cuenta de la señora Presidenta de la República sino por quien se presenta a este hemiciclo. Es por todos conocidos que conforme a nuestro ordenamiento jurídico la Presidenta de la República, el Jefe de Estado dirige la política exterior y de acuerdo a la normativa el titular de la Cancillía la conduce y la coordina en apoyo o con el apoyo del Servicio Diplomático de la República una institución estrictamente meritocrática y que nos permite asegurar que esta visita de Estado si es aprobada por el Congreso de la República va a tener claros beneficios en función de la agenda programada para ir cerrando brechas con proyectos que serán en los sectores correspondientes abordados en esta oportunidad y en previsión también a la visita de Estado que en retribución realizará el Presidente de China con motivo de APEC en la cumbre de noviembre próximo. Por estas razones creo que es justo reconocer como sucede a nivel regional y global y lo sostengo con orgullo peruano que si bien somos un país que procuramos el desarrollo nacional somos una potencia diplomática porque tenemos capacidad de hacer propuestas que están siendo consideradas en los dos conflictos en curso así como dentro del propio sistema de las Naciones Unidas como me he referido. Propuestas que en su oportunidad han sido bien recogidas y que están siendo evaluadas para que el Perú participe de una manera activa y resolutiva acompañando el curso de salida de los conflictos y augurando una paz pronta y doradera donde allí ocurren. pero China no es ni acapara la exclusividad de nuestro interés en todas las oportunidades en las que hemos podido participar en representación del Perú señor presidente hemos hecho énfasis en que somos una tierra de oportunidades y que otorgamos igualdad de trato tanto a la inversión nacional como a la extranjera. En esa perspectiva he sostenido diálogos con las autoridades de los Estados Unidos con el secretario Blinken con la presidencia y la junta directiva de la Cámara de Comercio Americana que agrupa a más de 3 millones de empresas en los diálogos oficiales sostenidos en las distintas visitas o citas internacionales con Japón con Corea del Sur con Suiza con España con empresas multinacionales a las que se les ha presentado exactamente igual los mismos esquemas se les ha ofrecido los mismos argumentos veraces y que responden a los intereses nacionales. Una consecuencia directa permítame referirme de estas de estos encuentros es que en aproximadamente un mes y después de unos larguísimos años la data no la tenemos presente el canciller de Suiza en la segunda y tercera semana de julio visitará oficialmente nuestro país presidiendo una nutrida y sustantiva delegación visita que se está como siempre en Torretales coordinando asistiendo con las previsiones del caso por eso es que me permito y respetuoso de la facultad exclusiva y excluyente de la representación nacional recordar que una visita de Estado no es endosable esto quiere decir que o la realiza la señora Presidenta de la República o no la realiza no puede ser el jefe de Estado ante una invitación del más alto nivel subrogado o por el Presidente del Consejo de Ministros o especialmente como lo dice la ley por el Canciller de la República toda vez que se me ha requerido ser breve quiero solamente para ir finalizando que aquellos lineamientos que presenté a requerimiento de la Comisión de Relaciones Exteriores lineamientos de política exterior en noviembre pasado después de concurrir a San Francisco y rendir ante la prensa cuenta de las siete cumbres récord en la historia de la PEC señor Presidente porque hasta entonces se habían producido solamente dos en adición reitero a la reunión de trabajo con la directora general del Fondo Monetario Internacional quien se produció públicamente sobre las condiciones favorables del Perú así como la directora de la Organización Mundial de Comercio que hace poco y como consecuencia de otro encuentro en Davos visitó oficialmente el Perú es vocación de la Cancillería que me honro en dirigir procurar sostenidamente políticas de Estado por eso me permito por primera vez anunciar que está próxima la publicación ya no de los lineamientos de la política exterior reforzada sino la propia política exterior reforzada señor presidente proyectando una visión al 2050 previendo en la introducción y anticipando los retos de la desafiante y naciente era disruptiva que se nos presenta exponencialmente por la conjunción principalmente de la inteligencia artificial de las nuevas formas de comunicación y de la bioingeniería y que lo está cambiando todo de manera acelerada en este instrumento de política exterior en dos meses contaremos con la visión definitiva y publicada será señor presidente señores miembros del congreso de la república posiblemente la primera cancillería en la historia de américa latina que tenga un documento oficial que proyecte su política exterior hacia el mundo a través ya no de doce ejes posiblemente de catorce avizorando los cambios para que pueda hacer todo su contenido una política de estado por cierto respetando la regla de la democracia para que cuando otra cancillería otro titular u otro gobierno pueda hacer los ajustes necesarios o sencillamente ignorar esta proyección al 2050 y que no hace cosa otra que reafirmar que todo lo que se plasme allí responde a dos grandes objetivos en primer lugar por cierto como debe ser la salvaguarda de los intereses permanentes del país la seguridad territorial la identidad nacional y todas aquellas políticas propuestas en forma de ejes convergentes a los efectos de insertarnos mejor en este mundo cambiante aprovechando oportunidades esquivando lo que pudiera afectar a nuestros intereses y acordando obviamente acordando obviamente los esfuerzos con los países libres que desean caminar junto al Perú en procura de su desarrollo y segundo objetivo de la paz y de la seguridad internacional haciendo propuestas que en el curso de nuestra política exterior va asentando posibilidades de éxito porque están teniendo eco fuera de nuestras fronteras señor presidente concluyo señores congresistas invocando como lo hice en noviembre pasado no solicito el voto aprobatorio invoco a la reflexión de cómo cada uno en su conciencia y en el real y mejor entender de lo que es el interés nacional pueda expresarse a la hora que se someta esta visita ha estado a consideración del pleno y como no podría ser de otra forma el poder ejecutivo por mi intermedio adelanta que acataremos respetuosamente lo que el congreso de la república porque no cabría de otra forma dictamine que dios bendiga a este pleno a todos miembros y a su familia y a la nación del perú buenas tardes la presidencia y la mesa directiva agradecen la presencia del ministro ahí está entonces ahí está entonces el pedido oficial que ha hecho el canciller de la república Javier González Olaechea ante el pleno de la representación nacional para que se autorice la salida de territorio nacional de la presidente Ina Boluarte que tiene una gira oficial una visita de estado a China donde entre otras cosas va a ser recibida por el propio presidente chino Xi Jinping y